la selección nacional de Honduras en la Copa Oro y por eso el futbolista ha tomado una determinación de viajar a Europa para incorporarse a su equipo el doce de junio. Nadie oculta el problema que existe entre Diego Martín Vázquez y el futbolista Luis Palma que es uno de los mejores que está participando en el fútbol extranjero. Sin embargo, se ha ventilado que por actos de indisciplina y también por actos de carácter de Diego Martín Vázquez tiene fuera a Luis Palma que viajará el doce de junio para Grecia iniciar sus trabajos de pretemporada. Y buenas noticias para el equipo Real Sociedad de Tocoa ya que renovó a su zaguero central César Oseguera de buen desempeño en el torneo pasado y también ya renovó al borbandero de la Juana. Ronnie Martínez ya también el goleador ya estampó su firma por un año más de contrato con lo de Tocoa. Y hablando siempre del equipo de la Real Sociedad, buenas noticias porque el futbolista César Romero ya está ubicado en el fútbol de Costa Rica. El puntarena es el equipo donde va a habilitar el hondureño César Romero que participó en varios torneos con el equipo de la Real Sociedad de Tocoa. Y hablando de Costa Rica, Ángel Tejeda ya no esté en los planes del equipo de la liga deportiva lacualense y ya fue descartado dado de baja del fútbol de Costa Rica. Sin embargo, este jugador es.